La tarjeta, ¿sí? De invitación, ¿cómo se llama Cristina? La participación. No, a mí no me pregunté mucho. Mirá, primer detalle, que todo el mundo ha vivido equivocado, decía Fontana Rosa. Bueno, todos escribíamos Antonella con doble L. Señores, Antonella se escribe con una sola L. Basta, empecemos a derribar mitos. Ahí está, Lionel Messi y Antonella. La iglesia, ¿se acuerdan que yo les había dicho, que había hablado con el arzobispo para entrar a la catedral? Bueno, no se van a casar ahí en la catedral, o sea, eliminalo. Solamente civil y la fiesta allí en el hotel que está en la entradita, Rosario, allí por Boulevard Oroño. 260 invitados, 157 periodistas acreditados, entre ellos, ¿estamos acreditados? No, bueno, no me lo terminan de confirmar, pero creo que sí. Celulares permitidos para los invitados. Pero atención, todo aquel que forme parte del staff, que trabaje de mozo, de acomodador, tiene un contrato de confidencialidad, no puede decir nada. ¿Plantel del Barcelona? ¿Vienen todos? Sí, con sus mujeres, perfecto. ¿Plantel de la selección argentina? No, no, no están invitados, por lo menos en su totalidad. Si están invitados, los amigos. Bueno, los amigos. El punagüero, que se dice que ya está en Rosario, con Karina, con la princesa, dicen que ya está en Rosario. Di María, amigo. Y el Pocho de la Vez, y obviamente Macherano, entra como jugador del Barcelona. Los grandes ausentes, ¿quiénes son? Maradona, con quien Leo no se lleva del todo bien, sobre todo en los últimos tiempos. Y Pep Guardiola, que tampoco vendría a la boda. Los que sí van a venir confirmados, Ronaldinho, crack, amigazo de Leo. Shakira, ¿se acuerdan la pelea con Antonio? No, señores, viene Shakira. Y también Sex Fábregas, que es amigo de Leo de la época de las inferiores del Barcelona. Los que van a animar la fiesta, Marama, el grupo uruguayo, y también Karina, que obviamente le dijeron, bueno, ya que veniste, cantate algo, ¿no? Dale.